Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy otro día más y hoy os traigo un vídeo que me lleváis muchísimo tiempo pidiendo y que yo además quería hacer porque lo consideraba importante Bien, quiero decir antes de empezar a hablar que este vídeo es desde mi punto de vista es decir, es una opinión subjetiva, totalmente subjetiva y no quiero decir que porque a mí me pasen unas cosas a vosotras os tiene que pasar lo mismo, etc. Entonces quiero dejar esto claro porque luego sé que hay gente que empieza y dice eso no es así, porque eso es malo, porque lo otro Bueno, a mí es lo que me han recomendado, lo que me ha ido bien y sobre todo basándome en mi tipo de piel y mis problemas Bien, la pregunta es bastante general La importancia de una piel saludable ¿Hasta qué punto es importante? ¿Nos resulta importante o fundamental? Esta pregunta que se la haga a cada persona que me está viendo ahora mismo y mi respuesta es sí Para mí sí es importante, es fundamental porque nuestra piel es como un lienzo que si no está bien lo que vayamos a poner encima no va a dar un resultado óptimo y positivo Entonces, esto no es porque lo diga yo porque me lo haya inventado simplemente es por lo que llevo probando estos años y bueno, yo más que nada he tenido la oportunidad si la oportunidad como si fuera algo, un privilegio Antes tenía la piel muy muy grasa por eso cuando muchas de vosotras me decís que estáis desesperadas, no sabéis qué hacer con vuestra piel que vamos, que no hay nada que quite esos brillos os entiendo porque yo antes tenía la piel súper grasa con mucho acné porque sí, aunque muchas de vosotras me dijerais que no que para nada se me notaba ya os digo que gracias a Dios la cámara o la luz la luz que a veces me juega malas pasadas y hace parecer que tengo la cara de un color y el cuerpo de otro bien, pues esa luz que a veces me ha fastidiado pues en otras ocasiones me ha hecho bastante el favor y que bueno, no hace falta tener la piel como una paella para tomar un tipo de decisiones ¿vale? unas, sí, unas decisiones, dejámoslo ahí entonces claro, mucha gente me decía no lo entiendo que te estés tomando un tratamiento si no tienes la piel tan mal, apenas tienes acné bueno, lo que os decía no hace falta tener la cara como una paella llena de granos para realizar el tipo de tratamiento del que voy a hablaros a continuación y que tantas veces me habéis preguntado realmente la piel grasa no es que sea algo negativo también tiene sus cosas positivas es decir, se supone que una piel grasa las arrugas van a tardar mucho más tiempo en aparecer mirándolo así no está mal pero claro, generalmente o por lo menos lo que a mí me ha pasado es que teniendo la piel grasa me ha propiciado el que los granitos por llamarlo así en modo cariñoso granitos, granitos porque eran granotes ¿vale? en la piel pues afloraran ¿qué pasa? que si la piel siempre está como grasienta a mí por lo menos hacía que me salieran más granos yo, bueno, llevaba ya muchos años de dermatólogo jamás he tenido acné jamás pero llegó, no sé, a eso de los 20-21 años empecé con granitos muy pequeños hasta que, bueno, acabé fatal tampoco voy a especificar no me gustó tampoco pero acabé mal realmente no sólo en el rostro y bueno, ya había seguido unos pasos porque antes de tomar si no me voy a enrollar ¿vale? el tratamiento que estoy a punto de finalizar es el Rakutan ¿vale? muchas de vosotras me lo habéis preguntado y bueno, pues pues he decidido hacer el vídeo es el Rakutan y ya os digo para que te lo receten por lo menos en mi caso tienes que haber hecho unos como tomado unas pautas antes ¿vale? pero bueno tampoco voy a ponerme aquí a comentar esto porque entonces va a ser un vídeo eterno pero sí, yo ya había hecho esas primeras fases digámoslo así y ni con esas se me había ido el acné había tomado cremitas o ha tomado, no me había puesto cremas para la piel no sé, incluso algunos antibióticos no sé, miles de cosas y mi acné no iba o sea, no, no es que no iba es que no se iba no se iba y cada vez tenía más y peor y además más doloroso entonces pues la única solución que me dio este señor fue pues empezó a tomarme el Rakutan claro, ¿qué pasa? que yo me puse a leer en foros y de verdad que es lo peor que podéis hacer desde mi punto de vista porque yo empecé a leer y me agobié mucho porque a mí de verdad es que no me gusta tomar antibióticos ni medicinas solo tomo cuando veo que ya no puede ser más que me estoy muriendo del dolor o no tengo más remedio entonces yo empecé a leer y la verdad es que leí barbaridades que no digo que a esas personas la hayan pasado pero bueno yo os digo que soy una flor de loto soy muy delicada y de verdad que no he notado nada o sea nada ni dolor de estómago ni de barrera ni engordado ni cambios de humor nada por el estilo eso sí tienes que llevar un control pero bueno todo esto ya os lo dirá el dermatólogo en el caso que tengáis que ir y tengáis este problema y nada yo lo único que he notado es muchísima sequedad en pelo en el pelo vale o sea antes me lo lavaba ya lo comenté en algún vídeo que mucha gente me decía también ¿y cómo has hecho ahora que de repente lo tienes tan seco? bueno pues es esto es por el Rakutan ahora me lo lavo yo que sé me lo podría lavar incluso 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 no sé cada dos semanas perfectamente o sea es que no se me ensucia el pelo no se me ensucia pero bueno entonces ya os digo el pelo lo he notado muchísimo las manos horrible de hecho parece como no sé como si las tuviera quemadas la verdad que eso y además muy doloridas pero bueno y luego también por último los labios los labios sí que os lo he dicho muchas veces hasta hace nada no me podía poner labiales porque se me notaban tanto las pielecitas que el no sé el efecto era horrible pero bueno deciros que hace poco he descubierto este este bálsamo labial que es el único que me funciona el único de verdad mira que he probado porque no sé habré gastado ya como cuatro en todo el tratamiento y este es el único que me que me funciona bien hay que ser muy constante yo de hecho estoy todo el rato con cacao en los labios poniéndome cacao todo el rato todo el rato ya lo he cogido como manía es que aparte si no salen unas boqueras horribles dolorosas y un soul la verdad y entonces esto que es como una especie de pasta de dientes de verdad en cuanto a la textura el olor y tal es como mentolado como pastoso pero luego los labios se no sé no se queda ese color blanco raro que muy bien y bueno esto me lo compré en al campo en los supermercados al campo pero vamos de todas formas no os preocupéis porque en el caso que alguna esté tomando este tratamiento seguro que ya su médico le habrá recetado unas cremas especiales para la sequedad etcétera entonces tampoco quiero adentrarme por ahí mi tratamiento bueno deciros que me quedarán pues a lo mejor un mes para acabar llevo ya desde septiembre o sea que la verdad es que el tratamiento es muy muy largo es largo y pero merece la pena merece la pena otra cosa que tengo que decir es que empieza a hacer efecto tarde a mi empezó al cuarto mes es cuando empecé a notar los resultados pero yo la verdad decía no sé si esto me va a hacer efecto porque os comentaba iba tres meses ya tomándome el tratamiento y decía pero es que yo me noto la cara más o menos igual y de verdad que al cuarto mes fue mágico automático y a partir de ese momento la piel super lisita y la verdad es que yo ahora me la veo y fenomenal de hecho la única base de maquillaje que llevo es la la face and body de MAC que ahora sí que puedo llevarla porque yo la probé hace tiempo cuando tenía la piel tan grasa tan grasa y con imperfecciones y la verdad es que no me gustó nada por este motivo porque yo creo que esta base de maquillaje es para las pieles que son prácticamente perfectas lisas y sin muchas imperfecciones así que no sé si me estoy yendo por los cerros de ueda porque tengo o sea este tema de verdad no sabía cómo enfocarlo cómo no sé cómo contaroslo para hacerlo de una manera más o menos ordenada y que os enterarais pero bueno yo voy a seguir hablando y a ver qué sale de aquí entonces por eso os comentaba que para mí la piel es importante no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez pero a mí sí me ha pasado que a lo mejor he estado viendo fotos de yo que sé de alguna famosa o algo y digo madre mía en vez de fijarme en qué piel yo lo primero que me fijaba era qué base de maquillaje llevara porque es que le hace una piel increíble error para mí un error porque realmente no hay base de maquillaje milagrosa es más es que incluso yo era antes de las típicas de más granos pues más cobertura más base más pote para taparlo todo y en realidad es que es peor porque lo único que hace es acentuarlo entonces realmente lo que me dijo el dermatólogo fue una piel con acné es una piel enferma ¿vale? y es que esa frase no se me ha olvidado porque realmente el acné como no nos da fiebre ni nada por el estilo pues igual hay gente que lo deja pasar lo deja pasar lo deja pasar a ver no me refiero a un granito que os salga yo que sé o en algunos momentos de vuestra vida por estrés por lo que sea que yo me refiero a un acné de años de que no se os va a eso me refiero ¿vale? que no hay que confundir entonces es lo que me dijo realmente es una piel enferma hay que hay que poner solución hay que tratarlo y ya está y como hay medios pues se hace ¿vale? entonces lo que os comentaba entonces yo siempre me fijaba en qué base de maquillaje será madre mía es que qué piel le hace y no realmente lo que es importante es tener una piel bien al fin y al cabo una piel sana entonces para tener una piel sana pues muy importante la limpieza la hidratación también utilizar los productos adecuados a tu tipo de piel porque si tienes la piel grasa poner una crema para piel seca bueno puede ser eso horrible un... no sé como una sartén llena de aceite para las pieles secas igual ahora se entiende un poco más porque ahora mismo tengo la piel normal seca normal más o menos y yo la verdad estoy encantada yo no volvería a la piel grasa aceitosa que tenía antes claro yo supongo que en cuanto este tratamiento acabe posiblemente igual no tenga la piel como la tenía antes pero se me va a hacer un poquito más grasa porque quieras que no es mi tendencia natural así nací yo grasa no sé si me olvido algo tampoco quería profundizar mucho en el tratamiento en sí porque bueno realmente quien no se lo esté tomando va a decir bueno y a mí qué sabéis no me tienes por qué soltar aquí el rollo pero solo os puedo decir que yo estoy encantada que no me... no he notado nada extraño que la verdad muy contenta sí es un poco pesado porque es muy largo pero merece la pena realmente no os estáis tomando algo para el vecino sino para vosotras mismas y tener la piel saludable y bonita bien otra cosa que he notado con este tratamiento es que la piel se vuelve muy muy sensible yo ya tengo la piel muy finita de por sí y con este... con el Rakutan se me ha vuelto el doble de delicado delicada más bien hablemos con propiedad y os voy a contar una anécdota bien un día quitándome el bigote yo me lo quito con cera bien ya que estamos aquí en familia no pues nada no pasa nada se cuenta todo nada cogí la tira de cera la calenté en las manos me la puse en el bigote bueno cuando tiré no sé vi las estrellas la luna vi todo porque bueno se me fue se me fueron los pelos se me fue la carne la piel o sea me quedé en carne viva se me cayó la lagrimilla y yo solo podía que mirar el papelito verme ahí toda la piel y el bigote bueno una quemadura todo esto quemado un show entonces bueno son anécdotas del tratamiento que que eso que bien que dentro lo que cabe es sin importancia pero que no veas entonces bueno las personas que os estáis haciendo el láser por ejemplo pues recomiendan que no a mi me recomendaron que no que no lo hiciera pero bueno que no pasa nada si es que son tonterías mira ojalá todos los males fueran estos verdad así que nada tonterías bueno con esto también no quiero fomentar a que todo el mundo vaya al Rakutan por favor que no voy por ahí vale simplemente ya os digo ir al médico si tenéis que ir y que él o sea hacerle caso a él que para eso es profesional y sabe vale bueno pues ya está creo que por hoy es suficiente con mi bigote mis pelos mi pelo seco y nada oye que muchísimas gracias por verme y nada nos vemos pronto chao